El secretario de Salud, John Jairo Marín, entrega el más reciente boletín sobre COVID-19 en el municipio, donde se destaca un aumento de casos activos. Esto se debe, según las autoridades, a dos factores, esencialmente, la reapertura de la totalidad de las actividades y la indisciplina social de algunas personas. Desde el primer caso hasta la fecha, llevamos 140 casos confirmados, se han tomado 785 pruebas. En este momento tenemos 20 casos activos, hay 119 casos recuperados. Tenemos que decirle también a la comunidad en general que hasta hoy, hasta el momento, tenemos dos casos positivos activos que se encuentran hospitalizados. Hay uno que está hospitalizado en la Clínica San Juan de Dios de la Ceja. Asimismo, tenemos un paciente también en el Hospital San Vicente de Paul en Medellín, en el bloque 8. Este paciente sí se encuentra en unidad de cuidados intensivos desde el día de ayer. Entonces, es importante informarle a la comunidad de que también ahorita el rebrote que tenemos en el municipio está generando que algunos de estos pacientes que resulten positivos pues vayan teniendo unas complicaciones considerables. Sobre este aumento de casos positivos y la hospitalización de algunas personas, se podría decir que Sonzón atraviesa el pico de la pandemia. Es muy difícil determinar cuándo va a ser el pico en los territorios porque ese pico se determina de acuerdo a la cantidad de personas que están contagiadas pero también a la cantidad de personas que están con complicaciones referente a la infección por coronavirus. Y también se determina a través de las tomas de muestra que se hagan a toda la población. Hay muchas muestras que todavía se pueden tomar, muchas personas están desde sus hogares y no quieren dar a conocer que tienen una sintomatología. Entonces, no sabemos a ciencia cierta si tengan o no tengan el COVID-19. Súmele que si bien sabemos que el COVID-19 en un 80% es asintomático, súmele esta situación de personas que tienen un síntoma respiratorio, son muy parecidos a los síntomas del COVID-19. Entonces, es muy importante que las personas que tengan un síntoma gripal o un síntoma anómalo respiratorio, pues que lo informen. No esperar que tengamos una complicación para ir al centro médico, al centro hospitalario, a la unidad de urgencias, cuando de pronto ya tengamos la infección muy avanzada y haya hecho en nuestro organismo lo que muy común llamamos provocado una neumonía. Entonces, ese pico es muy difícil que podamos nosotros determinarlo. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que con la activación económica en Sonzón sí se están incrementando los casos y tal vez no estemos todavía en ese pico. Desde la Secretaría de Salud se ve con preocupación que algunas personas no se quieren realizar la prueba del COVID-19, que es fundamental para conocer el contexto verdadero de la pandemia en Sonzón y frenar el aumento de casos, muchas veces guiados por falsos rumores o cadenas falsas en redes sociales, a lo cual se invita a las personas a informarse bajo las entidades como el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud tanto departamental como local.